Mis amigos de la página Visita en Honduras, pues continuamos aquí caminando en el progreso y estamos en la antesala del Festival del Arroz. En esta ocasión me acompaña la señora Dinora, que es miembra del Club de Leones, que va a platicar un poquito más de este evento. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Cuénteme, ¿hace cuánto existe el Festival del Arroz? Bueno, el Festival del Arroz tiene hace 24 años de existir en el progreso, gracias al apoyo de Vaprosa, de Don Michelle Hawit, que tuvo esa gran idea de abrir este, de hacer este Festival del Arroz para ayudar a todas las instituciones sin fines de lucro. Bueno, ya sabemos que ahorita este sábado se celebra, ¿verdad?, por, sería 24 o 25 años consecutivos. 24 años consecutivos. 24 años consecutivos, ¿y qué esperamos en este evento? Bueno, siempre, siempre Arroz Progreso nos sorprende con todos los años, tienen algo, un dinamismo diferente para agradar a todo el pueblo, todos los vecinos y todas las personas que nos visitan, tanto dentro de la ciudad como fuera de la ciudad. Más o menos, ¿dónde se va a llevar a cabo las horas? Para que la gente sepa, pues, se venga por el progreso y sepa a qué horas tienen que estar aquí, a qué hora es su cita aquí. Bueno, la cita es para empezar a las 9 y media de la mañana. Esa es toda la calle del comercio, cerca, incluso de aquí, cerca del parque Ramón Rosa, y está toda, casi, casi la mitad de la calle del comercio. Esperamos gastronomía, música, la familia. Claro, claro, viene, siempre hay música, marimbas, hay juegos para los niños también, para que vengan en familia a disfrutar de este gran día, que todos, todos, todos los progreseños y los de Fuera de Progreso esperamos este día, el Festival del Arroz, porque la verdad que se comparte mucho en familia. Bueno, y para finalizar, tal vez, una invitación para que vengan al evento. Bueno, los invitamos a toda la Ciudad del Progreso, a sus alrededores, para que vengan y nos visiten, que es un festival muy bonito, hay diferentes arroces de todas las instituciones de la Ciudad del Progreso, y la verdad que agradecer este momento para darle gracias a don Michelle, a su familia, a la licenciada Marlene, porque todos los años toman en cuenta todas las instituciones para que hagamos algo de dinero, siempre para compartirlo con los más necesitados. Bueno, y la invitación ya está abierta, ya saben que es el progreso, disfrutemos de lo nuestro, y ya saben, nos vieron aquí por visita en Honduras.